¿Cómo andás Horacio? Bien, bien, un gusto. Se nos faltó los 100 euros ahí, ¿eh? Eso, olvidate. ¿Cierto? No, pero ahí ya nos fundimos todos, ¿no? ¿Cómo andás Horacio? Bien, bien, contento. Contento de estar acá de nuevo y bueno, invitando para esta charla que va a venir un amigo, gran deportista también, cardiólogo. El viernes y sábado que viene, él va a hablar de wellness, una técnica que fundamentalmente se basa en los cambios de hábitos alimentarios y físicos para alojar una mejor calidad de vida y eliminar muchos factores de riesgo como la hipertensión, la diabetes, la obesidad, el sedentarismo. Factores de riesgo que yo había traído unas placas de nuestro medio local, de diarios locales, que justamente decían que hasta el cáncer también es de colon, sobre estar relacionado con una mala alimentación. Salió también en un artículo en una revista inglesa de que la mala alimentación es, como dice ahí, una de las principales causas de muerte. Uno de cada cinco fallecimientos del mundo se ve a la mala alimentación. Fíjate vos, qué importante esto que a veces no le damos o muchas veces no le damos y bueno, eso trae las consecuencias. Como dicen ahí, hay mucho consumo de sodio, baja ingesta de frutas, verduras, legumbres, exceso de cosas envasadas con alto contenido de harinas y eso predispone a la obesidad, la hipertensión, la diabetes, que causa gran cantidad de muertes en nuestra provincia y en nuestro país. Justamente viene este amigo, Mauricio Sebeo Miño, que si querés podés charlar con él, que te va a explicar también que tiene mucha experiencia, estuvo disertando en España, en Colombia, en nuestro país. Y es una experiencia interesante para que la gente de Posada y del Interior pueda asistir a esta charla que va a ser el viernes y el sábado en nuestro gimnasio en Salta, casi Feliazara, de 20 a 22 horas el viernes y de 9 a 12 el día sábado. Pero si te voy a robar un poco de tu tiempo y sacarle un minuto antes de que se me escape. ¿Puedo hacerlo? Tengo un Skype. ¿Está ahí conectado? Sí, sí, ahí está. Ah, precioso. Entonces después seguimos. Horacio, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. Estamos en vivo. ¿Cómo está usted? Buen día. ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? Bien. Acá estamos con Horacio. Horacio te va a hacer un par de preguntas y después nosotros seguimos. Horacio. Gracias por la invitación y gracias Horacio por llevarme a Posada a brindar esta conferencia. ¿Cómo estás, Mauricio? Un placer escucharte. Hola, Horacio. ¿Cómo estás vos? Muy bien, muy bien. Con mucha ansiedad acá de escuchar todo este proceso de cambios, de hábitos que estás impulsando a nivel país y a internacional para que nosotros podamos aprender también y lograr una mejor calidad de vida de la gente de Misiones, ¿no? Sí, la verdad que estamos obteniendo muy buenos resultados. Ya estamos manejando más de mil personas en estos seminarios y nada más, cambiando algunos hábitos y volviendo a lo natural, a lo que se comía hace más de 30 años y a vivir o intentar de vivir como en aquella época. La verdad que estamos bajando marcadamente estos factores de riesgo que vos habías comentado y que nos están llevando a que nos estamos enfermando y sobre todo personas jóvenes. ¿De qué se trata la capacitación? Porque veo que en el afiche que nos mandó Horacio dice seguimiento online un mes, digamos. O sea, ¿cuál es la técnica que estás utilizando? Bueno, la capacitación es el viernes y el sábado como comentó Horacio vamos a explicar y contamos por qué nos estamos enfermando y cuáles son los tips para estar más sanos para prevenir la enfermedad en nosotros y sobre todo nuestra familia. Hoy nos preocupa mucho la salud de los chicos y como damos mucha información en dos días lo que hemos aprendido es que es muy difícil cambiar de un día para otro. Entonces, durante un mes semanalmente enviamos vía online actualmente lo estamos haciendo en grupos de WhatsApp enviamos videos con dos hábitos semanales para cambiar para agregar a tu vida. Entonces, cuando termina el mes has logrado cambiar no menos de ocho hábitos en un mes. Entonces, cuando termina el mes se te hizo muy fácil no tuviste que casi ni pensar y es ahí donde empezás a notar los resultados positivos en tu salud y sobre todo en tu familia. Una técnica natural, digamos, no hay que consumir nada contame ¿cómo sería? No, lo que explicamos es que la mayoría de las enfermedades comienzan porque habíamos dejado de comer nutrientes. Entonces, nuestro organismo no comer nutrientes o al no vivir naturalmente, recién hablaron ustedes de la tierra, de vivir más en contacto con la naturaleza, eso nos trae beneficios en nuestro sistema inmunológico, en nuestro bienestar, etcétera, etcétera. Hoy en día estamos alimentando a nuestros hijos y nosotros sobre todo estamos alimentando con productos que no son nutritivos, no tienen ni un nutriente para estar salvos. Por eso tenemos estas epidemias en gente joven y epidemias en los chicos que antes no las teníamos. Horacio, ¿alguna pregunta específica? Precisamente quería agregar esto de que Mauricio fue uno de los precursores de los licuados que yo presenté acá en el canal el año pasado y bueno, y personalmente lo estoy consumiendo. Él también puede comentar que él bajó su dosis antihipertensivos, es una persona joven, Mauricio, de 42 años, deportista, que dejó de consumir antihipertensivos. Yo mismo he bajado mi dosis de antihipertensivos cambiando ciertos hábitos alimentarios que ahí un poco quisiera que Mauricio cuente un poquito si es posible su experiencia personal porque es interesante que los televidentes vean cómo bajando, cambiando esos hábitos se puede dejar de consumir medicamentos que ningún medicamento es totalmente inocuo y aparte del costo como hoy día sale carísimo ir a una farmacia, también uno tiene que tratar de por vida tomar esos medicamentos sobre todo antidiabéticos antihipertensivos. Contá un poco Mauricio de esto, ¿no? Por favor. Bueno, ¿cómo me he iniciado en esto? Es que yo soy cardiólogo y especialista en hipertensión arterial y de repente cuando empecé a trabajar mi presión estaba alta entonces yo soy especialista y ahora soy yo el que tengo la hipertensión arterial entonces ahí es donde dije alguien alguien no me está contando la verdad a mí algo que se me está pasando yo soy especialista y soy hipertenso y es ahí donde empecé a investigar a leer cosas que no estaban en la literatura científica que nos preparan a nosotros y empecé a ver que si volvemos a la fisiología del ser humano si volvemos a darle de copia a nuestro organismo como lo que necesita para estar sano es ahí donde nos empezamos a curar y bueno lo apliqué en mí yo estaba medicado dejé de usar medicación porque mi presión se estabilizó empecé a cambiar mi ritmo de vida emocional mi ritmo de vida entonces andaba acelerado como todo el mundo hoy en día estábamos viviendo y es ahí donde empiezo a ver que a mí me va bien empiezo a ver que mis hijas cuando les cambio la alimentación y les cambio algunos detalles en su vida empezaron a mejorar entonces es ahí donde empiezo a contar y ahí le damos forma a este tipo de programas y la verdad que los resultados de nuestros pacientes son fantásticos no necesitamos tanta medicación crónica el problema es que primero uno tiene que hacerse cargo de la salud para curarse de lo que quieras primero te tiene que hacer cargo de tu salud y decir bueno voy a tomar las tiendas de mi salud porque tomando o buscando culpables no me hago cargo y me voy a seguir enfermando ¿de dónde viene la técnica wellness? ¿cuál es? bueno no eso es un término eso es un término vuelve buscar el bienestar físico mental y sobre todo social porque hoy nos estamos enfermando socialmente entonces hemos aprendido de que si armamos grupos es más fácil curar así como nos hemos enfermado socialmente es más fácil curarse socialmente entonces cuando somos grupos esto que estamos dándole armamos grupos se nos es más fácil decir che hoy ¿quién está haciendo el licodo verde? como dice Horacio ¿quién está haciendo tal o cual cosa? cuando vos ves que en diferentes partes de tu ciudad hay gente hacia el resto decís che que bueno somos 20 somos 30 es mucho más fácil que solo querer cambiar los hábitos y tener todo todo en contra porque tenés en contra tu ritmo de vida tenés en contra el marketing tenés en contra donde vayas a comer hay comidas que te están dañando que son comidas procesadas con azúcares con edulcorantes etcétera etcétera Mauricio ahora que estamos con este tema de los precios cuidados y todo eso ¿cómo juega la situación económica para poder lograr una porque el otro día escuchaba a una nutricionista hacer una evaluación de los 60 productos que el gobierno lanzó digamos y decía que esos 60 productos no tienen nutrientes decía y alta ¿cómo se dice? dosis de grasa digamos y sodio y sodio ¿no? en la evaluación que ella hacía de esos 60 productos ¿eso cómo juega en la población digamos? bueno nosotros no usamos casi ninguno de esos 60 productos nuestros pacientes vuelven a las verdulerías vuelven a las carnicerías vuelven a acá en todas las ciudades donde vamos por ejemplo acá en Entre Ríos se está reactivando el campo marcadamente porque volvemos a consumir productos de campo y volvemos a comprar de manera directa o sea entonces la gente acá y donde nos toca ir está muy contenta porque se está reactivando el campo vuelven a vender productos de campo vuelven a vender productos orgánicos que eso va directo a los productores directo entonces nosotros no usamos casi ninguno de esos productos la gente vuelve a la verdulería vuelve a la huerta de su casa deja de consumir productos la gente ahorra mucha plata yo acá trabajo en salud pública también ahora estoy en un consultor que trabajo en salud pública y que la gente ahorre medicamentos es un gran paso gran paso lo único que le pedimos a la gente es que deje las bebidas que tienen colorantes y agregados con azúcar y aducorante y que dejen el mate dulce y cuando uno deja el azúcar los aducorantes el mate dulce se cura se cura entonces dejás de gastar en eso y dejás de gastar en fármacos y encima le va muy bien porque al estar sano uno le va muy bien entonces estamos ahorrando mucho pero mucho en salud sobre todo en salud después si que le hablamos en la plata pero lo importante es hacerlo porque por más que gales esos 100 dólares si te falta salud esos 100 dólares no podés comprar un corazón nuevo un colo un intestino nuevo un cerebro nuevo entonces primero hay que priorizar la salud claro tenés un plan un manual un libro algo que le das a la gente cuando va a la charla o como es bueno en eso estamos bueno estamos trabajando sobre un libro pero el seguimiento es online el seguimiento es editamos los videos tenemos varios videos en nuestro canal de youtube pero mandamos videos con estos clips sacamos las dudas en el grupo la verdad que es muy divertido muy fácil y la gente se engancha muchísimo muchísimo este programa tiene dos niveles un nivel uno y a los dos meses o tres meses damos el nivel dos y la verdad que en dos o tres meses la salud cambia más bueno gracias Mauricio Horacio alguna pregunta más no nada más que invitar a la gente de posadas del interior repito viernes 20 horas empieza el curso de 20 a 22 a 30 en el fitness gym que es nuestro gimnasio donde hacemos la parte física por eso yo voy a hablar también de lo mío aportar la experiencia de la parte física porque como dice Mauricio la alimentación es una pata importante la otra parte importante es la parte mental y la parte física es fundamental también que a eso voy a hacer hincapié yo en esta charla te mando un abrazo enorme nos vemos el viernes entonces muchas gracias gracias por la invitación y los esperamos a todos hasta luego vía Skype desde ¿dónde? Chajarí Entre Ríos Chajarí Entre Ríos ¿Juega tenis también? es gran jugador de tenis subcampeón mundial de México ¿te gana vos? mucho es muy superior a mí ¿sí? sí y más joven también ah bueno claro acá tengo el flyer donde si querés inscribirte el número de Whatsapp es 69 89 64 fíjate ahí el costo de la inscripción es de 1200 pesos lo podés hacer por salta 336 casi feliz de azar que es en el gimnasio para participar de las dos jornadas la inscripción insisto 3764 69 89 64 los cupos los cupos son limitados creo que tenés para 50 50 personas sí porque se va a hacer en el gimnasio que es nuestro ambiente de trabajo para la parte que te decía física fundamental gracias por tu visita gracias a vos por la posibilidad de difundir esto porque lo que siempre decimos en tus programas es que nosotros tenemos la función de prevenir esa sería lo ideal más que curar y como dijo este amigo si ya ganas los 100 dólares que no sirve para nada para una casa si tenés una patología un infarto una una ciencia cardiovascular una hipertensión un hipertenso consume diariamente todas una o dos pastillas y si vos ves al costo es superior a 100 dólares un hipertenso y un diabético también y lo que yo lo veo cotidianamente acá por eso insisto bajando el consumo de nutrientes con alto contenido en sodio como decía bebidas gaseosas por ejemplo dice no pero es todo light pero la cantidad de sodio que tiene no te dice claro bueno él te habla de tomar cosas naturales tomate un jugo natural exprimido te habla de tomate un licuado come queso como que come huevos dice lo va a decir ahora comete 4 huevos por día no pero tiene colesterol y si no comes una cosa envasada tiene alto contenido en grasas harinas sal y colesterol también entonces esos son los cambios de hábito que él preconiza y bueno estamos con eso creo que vamos a ahorrar mucho dinero a mediano plazo no es nada a corto plazo claro así que Emilio vos querías hacerlo lo que preguntaste justamente eso yo cuando vi la lista me acordé de él porque todo lo que se publicó como estudiado es por lo menos bravo sino prohibitivo es prohibido o sea galletitas harinas altamente refinadas puré de tomates mermeladas elaboradas polvo de cacao y demás nada de lo que se publica en los precios estos controlados es saludable bueno justamente porque todo el proceso de envasar para que sea perdurable en la góndola que dure semanas días o meses se adquiere todo agregado de sodio y de nutrientes que no son nutrientes conservantes sería la palabra entonces como decía Mauricio vas a la verdulería o al mercado y compras cosas y haces licuado fresco en el día no le agregas nada agua al mediodía comes omelette él lo va a decir ciertos tips también alimentarios y a la noche comes un pedazo de carne con verduras oblea rellena de chocolate o frutilla se está hablando de postres de chocolate con dulce de leche empaco o sea todo lo que está llegando ahí es conservante saborizante estabilizante y sodio guarda sodio tenemos gran cantidad como decía de sus hijos gran cantidad de adolescentes con hipertensión y con dislipidemia o sea colesterol triglicerio y prediabéticos yo tengo en el gimnasio chicos que tienen con azúcar alta que son prediabéticos a los 15 años que eso trae un gasto en salud tremendo para la provincia y para las obras sociales Horacio gracias por tu visita como siempre muy amable gracias por el tiempo para difundir este tema que es interesante para la provincia allí vamos a estar entonces bueno muchas gracias un abrazo enorme a los amigos que están viéndonos desde Boca Ratón puede ser la Florida en Estados Unidos un saludo enorme gracias